Como lo prometí desde deuda, el día de hoy estamos con una eminencia, con una celebridad consagrada, no solamente a nivel local, sino a nivel del interior del país, a nivel internacional. Estamos hablando de Lord Hyde, que se ha hecho popular y conocido en redes sociales por los discursos, por las disertaciones que él da sobre el análisis político, económico y social del país, desde una perspectiva filosófica como base en el materialismo dialéctico histórico. Entonces, yo primero muy agradecido por que nos pueda dar esta entrevista y acá estamos en el canal Yacha Iguasi, que usted sabe que son palabras en quechua, pero en español significaría Casa del Conocimiento, Casa del Saber. Estamos muy agradecidos y esta entrevista ha sido bastante solicitada por los suscriptores que tenemos. Gracias a ustedes y acá, como siempre, en diferentes puntos de la capital, acá ahora nosotros estamos para responder las inquietudes que se le acuerdan a hacer. Excelente. La primera pregunta, porque yo sé que el tiempo es escaso, Lord Hyde, sé que es complicado. Incluso este mismo encuentro ha tenido que haber toda una logística por interno, para coordinar, para cuadrar, para ver, incluso para el espacio. Así que voy a ser directo, para que esta hora que podamos tener sea aprovechada al máximo. Durante la segunda vuelta, en las elecciones presidenciales del año pasado en el Perú, en la República del Perú, hubo un cargamontón sobre el tema del posicionamiento ideológico de Perú Libre y de Pedro Castillo. Ahí lo voy a ir de frente al grano, porque desde mi canal nosotros desmentíamos la posibilidad de que Pedro Castillo sea socialista, sea comunista. Y hacíamos doble trabajo, este Lord Caído. Uno, primero, explicamos que no era marxista, que no era socialista, no era comunista. Y segundo, hacíamos entender que el socialismo y que el comunismo no tiene absolutamente nada que ver con regímenes como los que hay en Cuba o como los que hay en Venezuela. No, por ese lado. Entonces, usted, quien nos ha escuchado sus disertaciones y probablemente todo mi público también la conozca, queríamos que nos explique ahora, con su visión que tiene, con los clases que conoce, si verdaderamente podría usted considerar al partido Perú Libre, por la acción que está realizando, tanto durante la segunda vuelta como ahora y en la práctica, y al presidente Pedro Castillo, dentro de lo que se puede marcar el socialismo o el comunismo. Bueno, primeramente decir que los grandes clásicos del marxismo no participan a las elecciones marxistas. Y uno de ellos es, ¿no?, el gran Vladimir Ilyich Zulhanov, ¿no?, el gran Lenin. Él dice bien claro que tiene una gran obra que es cristianismo parlamentario. Y ahí precisa el por qué no ir a las elecciones, porque lo experimentó antes de la revolución rusa. Y lo que ahora está haciendo el presidente y el profesor Pedro Castillo, es, primeramente, que cuando él quiso postular, tenía que hacerlo con una organización. Y él buscó una organización afines a sus ideas. Y encontró la organización de Perú Libre, la organización política del médico y el jefe, la jefatura de esta organización, cerró. Y esta organización política de Perú Libre tiene lineamientos y tiene una ideología que no es marxista, ni leninista, ni maritalista. Perú Libre se basa fundamentalmente en el capitalismo de Estado. Y que el capitalismo de Estado tiene cuatro características. Una es la nacionalización. Dos, la estatización. Tres, la expropiación de los medios de producción. Y cuarto, una política asistencialista de subsidios. Pero, algo más. Esto está consentido por el Estado peruano y por el Estado burgués. Entonces, lo que ahora estamos haciendo una apreciación es de que en esta coyuntura y también anteriormente se presenta un conflicto al interior del Estado que es entre los privatistas y los estatistas. Y acá está ubicado Vladimir Serrón y acá está ubicado el presidente Castillo. ¿Qué es lo que quiere el presidente Pedro Castillo? Según el programa, que se basa en estos puntos que he mencionado, lo que él quiere es desarrollar el Perú con una economía socialista, con una economía directa. Es decir, que el Estado desarrolle la micro, la mediana, la gran industria. Y a esto, obviamente, se opone la derecha. La derecha no permite que el Estado controle los medios de producción, se estatice o se nacionalice. Ese es el conflicto que ha conllevado a hoy en día a ahondar mucho más la crisis de lo que se estaba viviendo a nivel mundial. Entonces, estamos en el punto neurálgico en donde cuando el profesor Pedro Castillo quiere nacionalizar o quiere estatizar con ellos, con los grupos de poder, con la propiedad privada, con la prensa, con todos los sectores del Estado, estos prácticamente le dan una negativa. Y eso conlleva a que lo que es la carta magna no se pueda tocar. Y el presidente Castillo no podrá hacer en absoluto nada si no cambia esta constitución. Porque son las leyes las que rigen en la sociedad. La ley de leyes. Y eso es una percepción que hasta ahora estamos viendo. Y ese conflicto lo conlleva no al desgaste del Ejecutivo ni tampoco del Legislativo, como lo estamos viendo. Se están desgastando. Pero no solamente son estos dos pedazos. Es todo el Estado que está entrando en crisis. Las carteras, las instituciones públicas, gobiernos regionales, municipales. Y eso no quieren reconocerlo ellos. Bien. Señor Jaime, ahora que ya tenemos más de 50 personas conectadas en este momento, me voy a permitir un momento de saludar al público para continuar con la apreciación. Y le voy a también decir unas palabras personales sobre lo que menciona. Primero, hermanos, hermanas del país y del mundo entero, estamos el día de hoy con Lord Jaime. Se les pide, por favor, porque este tipo de transmisiones, este tipo de información, de esclarecimiento y percepción, nunca lo van a encontrar en los medios oficiales de comunicación. Podrán, tal vez, ellos traer a un socialdemócrata, por ahí un izquierdista que al final le va a dar solamente por el lado humano del capitalismo. Pero nunca va a ir, en realidad, contra el modo de producción, contra la plusvalía, contra el trabajo asalariado. Así que por eso les pedimos, así no compartas las posturas, que por lo menos lo hagas masivo para que se pueda llegar a tener esta visión crítica y opuesta completamente, no a medias, no con medias tintas, no de manera ambigua, sino directa a este modo de producción. para empezar, hermano, ponme gusta a la transmisión para que YouTube pueda ayudarnos a compartirlo, compártelo en tus redes, en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de Messenger, en tu grupo de Twitter, en donde puedas. Estamos haciendo una lucha activa contra los medios hegemónicos que han tenido controlado la opinión del conjunto de la población peruana, pero esta resistencia es histórica para empezar. Número dos, hermanos, yo tengo que agradecerle a Lord Jaime, ¿por qué? Yo no sé directamente como sepa algo personal. En el Perú, yo estuve buscando un canal, un medio de comunicación alternativo a través de Instagram, Twitter, ustedes saben, estas nuevas redes que salen, que tienen una similar estructura que es comunicada a través de videos, imágenes y más, pero no he encontrado un canal marxista como tal. Tal vez está guantinsudiano, tal vez nacionalista, tal vez socialdemócrata, como usted menciona, por ese lado de izquierda en general, pero desde una visión dialéctica marxista no ha existido, o no hay, hasta que usted ha podido estar pues a través de los amautas, colectivo cultural de los amautas, a nivel de la historia y usted también de manera particular, porque yo sé que usted lo ha grabado, mucha gente lo sigue, lo acompaña, es importante porque el marxismo es un instrumento ideológico para entender, comprender, pero principalmente para transformar, como ya se decía en la obceava tesis de Foyer, vamos a plantear el mismo Carlos Magno, un instrumento para entender, comprender la realidad, pero con el fin de transformarlo, entonces estoy muy agradecido de que hoy pueda estar con nosotros, porque nos va a aclarar, ya no solamente con un ímpetu de decirlo, porque se comparte puntos, el neoliberalismo nos ha llevado a una situación en la cual hay una dictadura en las corporaciones, el país ha perdido identidad, hemos llegado a un punto de entender de que hay una corrupción, porque esto se plantea, lo que nos plantean varios grupos de izquierda, pero desde una visión dialéctica, y acá viene la pregunta, disculpen que me explique, es el tema de que, miren lo que usted ha dicho, diferente a todo, de que Perú Libre con todo lo que plantea, no toca el modo de producción, por ejemplo, o sea, todo lo que Perú Libre le plantea, es dentro de esta misma constitución, es dentro de este mismo modelo económico, y es dentro del Estado, entonces en ese caso, y si es dentro de este mismo Estado, con lo que Perú Libre plantea, porque no está planteando con la propiedad privada, nada por el estilo, entonces, ¿por qué la derecha se ha ido contra Perú Libre? ¿Por qué lo ven y lo catalogan como si fueran seguidores, usted ya sabe, el Bobadev, que lo consideran pro la línea del pensamiento de Gonzalo, porque tanto enseñamiento, hasta el día de hoy que sale a hablar de Soto, estamos en un régimen castrista, comunista, chavista, o sea, ¿por qué tanto enseñamiento si usted, ve como menciona, los puntos que se tocan en el programa de Perú Libre no atacan directamente al modo de producción? Fíjate, yo siempre lo he dicho, Cuba nunca llegó a ser socialista, porque en Cuba, Fidel Belché Camilo desconocieron el partido comunista que lo fundó Antonio Mela en 1925, en 50 ellos plantearon el movimiento 26 de julio, y un movimiento no lo lidera el proletariado, no lo lidera el partido comunista, lo lidera la burguesía, y por eso ellos han desarrollado en Cuba el capitalismo de Estado, no han cambiado el Estado, hasta ahora Fidel no, hasta que murió ha conservado y siguen conservando el Estado burgués, el problema es que al interior del Estado burgués hay dos corrientes como lo dije, unos que quieren privatizar y los otros que quieren estatizar, pero ambos defienden el Estado burgués, ambos defienden el sistema y ambos se turnan para impedir que el socialismo pueda avanzar o el comunismo pueda avanzar, eso es lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Nicaragua y ahora en Bolivia, es decir, quien va a controlar el desarrollo de la micro, la mediana y la gran industria es el Estado, en el socialismo es otra cosa, el que controla es el trabajador, son las fuerzas motrices, que es completamente atagüenico. Excelente, excelente. Ahora, una pregunta que va más allá de Perú Libre netamente y de Pedro Castillo, en el manifiesto del Partido Comunista 1848 de Carlos Mar Federico Engels, pertenecientes a la Liga de los Comunistas, se inicia de la siguiente manera, un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo, se han unido en Santa Cruzada diferentes personalidades del rey, defensores del viejo régimen, a decir comunista a todo el mundo, a cualquier persona. Ayer, Philip Batters salió en unos audios a decir, a mí, las grandes empresas no me están dando dinero y así quieren luchar contra el comunismo, los comunistas le van a quitar tal cosa. Yo, Jaime, con toda sinceridad yo le pido para que usted explique a los oyentes, a los espectadores en general, en líneas generales obviamente, ¿no? ¿Qué es el comunismo o cómo usted lo plantea, según los clásicos, según la cuestión histórica también, ¿qué sería realmente, pero realmente el comunismo? Bueno, es según lo que he leído a los clásicos del marcito. Según ellos, Carlos Mar es del siglo XIX. y Carlos Mar para poder tipificar a la primera sociedad, a la sociedad primitiva como comunista, se ha basado en un gran antropólogo morga en ciencias sociales y en las ciencias naturales se basó en la bocía. Es decir, él ha estudiado a hombres que ya habían aportado y Mar dice que una sociedad comunista es como siempre fue la primera sociedad desde todos los países en donde el hombre no explota al hombre sino a la naturaleza. Es decir, en donde la afirmación filosóficamente es el hombre y la negación es la naturaleza y la negación de la negación es el desarrollo de la sociedad. Esa sociedad primitiva duró cien mil años después de la etapa superior de la barbarie. Después de los cien mil años se fractura esta sociedad en dos clases y surge la lucha de clases. Unos para mantener la tierra el globo en pocas manos y los otros por recuperarla y eso es lo que estamos viviendo hoy en día después de la clavitud después del feudalismo y ahora el capitalismo. Y en el mundo entero como uno de los grandes filósofos también como Mao Mao dice ¿no? De que en una de sus tesis filosóficas hablan de la contradicción de las contradicciones. ¿Qué dice? Que así como en el movimiento popular hay un conflicto entre pobres porque hay pobres que quieren capitalismo y hay pobres que no y hay un conflicto entre obreros entre campesinos mineros y que de ahí sale la calidad igual en la otra clase dominante en el capitalismo hay un conflicto entre ellos ¿por qué? Por el poder por los intereses y ahí está el capital estatal y el capital privado y muchas corrientes económicas que a la final todas ellas defienden la propiedad general una pregunta en relación a lo que se ha hecho viral el día hace un par de días ojalá la hija de este genocida ladrón corrupto Alan García estuvo ahí marchando dice ella por defender la libertad la justicia acá cerca de Plaza Martín y cuando un compañero le entrevistó se logró camuflar le preguntó ¿usted qué opina de la marcha que hay en Plaza Martín? los compañeros de la Gora arriman ya ante diversas organizaciones ¿y qué dijo esta la hija de Alan García? Ah, estos son unos comunistas y acá viene la pregunta cuando el compañero le pregunta ¿y qué cosa es lo que son los comunistas? ¿por qué dice que son comunistas? Esa es la respuesta Ah, los comunistas son un grupo de personas que dicen defender al pueblo y que al final entran al gobierno para aprovecharse del pueblo y robarle al pueblo esa fue su conceptualización de comunismo bueno, uno entiende entonces si eso es el comunismo pues entonces Alan García fue comunista Fulginhofer fue comunista porque todos estos gobiernos utilizan el poder que tienen para permitir y perpetuar la explotación de los capitalistas la pregunta va por este lado con este contexto más o menos para que pueda usted explayarse ¿no? se habla de democracia se dice que define la verdad de la democracia y demás Lord Jaime si la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y por el pueblo la pregunta es en el Perú bueno es que el término libertad el término democracia tiene sello de clase es decir el opresor tiene su libertad y tiene su democracia ¿basado en qué? en la propiedad privada y lo opuesto es el colectivo el colectivo también tiene su democracia y tiene su libertad ¿cuál es? es el sistema económico en el cual todos participan sobre los medios de producción o sea hay dos democracias y hay dos libertades una en la propiedad privada y la otra en la colectiva ahora bien pero hasta ahora yo no he escuchado a ningún grupo de poder no he escuchado a un partido de extrema derecha o de derecha ni tampoco a un periodista no refutar lo que es el comunismo refutar el sistema económico el capital de Carlos Marx refutar el marco filosófico de Marx que es el materialismo histórico de Alegría o refutar el motor de la sociedad que es la lucha de clases hasta ahora no he visto porque todo lo que se dice son agresiones insultos y eso fortalece más al movimiento popular no hay un deslite diametralmente opuesto y la prensa ni siquiera entrevista a la izquierda y menos va a ser aquellos que un poco han estudiado lo que es verdaderamente la línea del comunismo o la línea del modo de producción de lo que es el comunismo hablando a nivel mundial ahora no, pero entonces usted ya con lo que menciona prácticamente nos está diciendo de que si existe una democracia es una democracia según su conceptualización de las que están arriba o sea de los grupos de poder y ahí viene otra pregunta el problema del Perú como parte de esta globalización que existe es así hay que hablar fuera del tema pasional que uno puede llevarlo pues a veces a obdubilarse en la postura que uno puede tomar el problema como muchos socialdemócratas o socialdemócratas dicen para usted es Keiko nuestra lucha tiene que ser para que Mujimori se quede en la cárcel y con eso solucionamos los problemas en la sociedad o sea los problemas son ciertamente ciertos individuos o como por ejemplo algún yo también entrevisté por ejemplo al señor Edgardo que se hace llamar el Turri y él me decía el problema del Perú es la corrupción acabamos la corrupción y se acaban los problemas del Perú por ejemplo entonces más o menos va a poner la pregunta usted considera que el problema del Perú como tal es la corrupción o el problema también del Perú como dicen muchos otros como el movimiento no arcaico que es multitudinario que la gente viene baila que es Keiko y los Fujimori nada más ahí vamos a reducir la lucha como usted lo ve en primer término la nación lo conformamos todos es decir los habitantes lo conformamos todos pero los habitantes están fracturados en dos clases una es el pueblo y el otro es el Estado ¿cuántos años tiene el Estado? tiene doscientos años y ocho meses y siguen gobernando los grupos de poder los presidentes solamente han sido aves de paso y han tenido que estar de acorde con esta carta magna que nunca cambió ¿por qué no ha cambiado? porque no han tocado el marco fundamental que es el capítulo económico que hasta ahora sigue con la propiedad privada entonces cada presidente cada mandatario se ajusta a los intereses de los grupos de poder y los grupos de poder han hecho que este Estado esté al servicio del gran capital al servicio de las grandes internacionales y de las corporaciones que bajo la unión de este Estado dilapida saquea contamina y a eso se llama corrupción es decir y por eso es que no hay desarrollo y por eso es que el Perú sigue siendo semejuntal semicolonial y el Estado sigue siendo terrateniente y burocrático excelente excelente ya estamos 20 minutos del programa y le quiero preguntar a los que están detrás de la cámara cuántos espectadores tenemos 200 ya con 200 espectadores una pequeña pausa hermanos muy buenas noches a todos ustedes gracias por sumarse a la transmisión estamos en vivo y en directo en el centro histórico de Lima con Lord Jaime una eminencia de lo que es la oratoria en el esclarecimiento de una perspectiva con el fin de educar entender y comprender este sistema cómo se estructura cómo funciona la política y cómo funciona la base de todo que es el modo de producción o sea la economía del país él hace disertaciones directamente a Plaza Martín y pues está haciendo ese trabajo de hormiga no ahora porque pues ahora que hay cámaras hay muchos que están aprovechando el tema de salir de hablar incluso hasta hacer negocio miren pero a lo que acudió aunque de repente él no me conozca a mí directamente yo lo vengo viendo desde el 2006 7 y 8 que yo estoy en la vida real y pues primero por acá por quienca mismo y había ahí siempre debates conversaciones y luego en la Plaza San Martín como hasta ahora usted mantiene esa lucha constante la lucha cultural la lucha ideológica la lucha filosófica allá dando la batalla incluso permitiendo que vengan diversos personajes a querer pues debatirle sin argumentos como usted dice cayendo en falacias y a todos mis hermanos les pido porque esto no lo va a saber en ningún canal oficial o medio masivo que está en el servicio de la corporación y lo que menos quieren es un pueblo oculto que pueda tener un conocimiento de lo que sucede en su país porque de esa manera sabiendo cómo funciona qué es lo que pasa tú puedes transformarlo ponle me gusta comparte la transmisión y también como somos prensa independiente entiende que todo esto no lo financia nadie ni un partido político no lo financia una corporación ni menos el Estado que ya sabemos que es un Estado al servicio también de este sistema burgués hermanos hay un yape hay una cuenta corriente cualquier aporte va a ser bienvenido incluso para poder en este momento autogestionar este espacio y este lugar les pido a todos ustedes que conscientemente puedan apoyarnos para hacer no solamente esa transmisión sino seguir adelante seguir avanzando y haciendo educación popular ahora a través de estas redes utilizando incluso lo que ha querido pues el sistema que son idiotizarnos con estos aparatos pero usándolo en su contra eso es lo importante señor Jaime con base a todo esto último que acabo de mencionar para que no se vaya del tema yo ya sé cuál va a ser tu respuesta porque lo he escuchado y se atando pero para que al público le quede claro el papel de los medios de comunicación yo sé más o menos lo que me va a decir pero ¿qué le parece a usted que hasta Magali Medina señor Jaime que hasta Peluchín que hasta por ejemplo personas como Chibolín la chola Chabuca ahora sean analistas políticos y le digan a la gente no, no, no ¿por qué la Asamblea Constituyente? eso para resentidos el Perú se va a atrasar y todo o sea ¿qué opinión le merece a usted con toda la experiencia que tiene el Perú con esa prensa que se ha dedicado a hacer chimografía espectáculo morbo que ahora se tengan pues no la cara de hablar de política a sus espectadores ¿qué opinan ustedes? la prensa mundial ha sido bien clara y ha dicho de que esta prensa ha perdido la dignidad ha perdido la ética y la moral porque se parcializa con quienes lo subvencionan es decir detrás ya dije hace poco del aparato del Estado y cuando hablo del aparato del Estado estoy hablando no solamente del Ejecutivo y del Legislativo estoy hablando de las carteras y ahí está la prensa estoy hablando de las instituciones públicas gobiernos regionales y municipales hay una carta magna diseñada por un ordenamiento que son los grupos de poder son ellos los que diseñan ¿no? el escrito ¿no? de lo que es y de lo que debe hacer esta prensa de repente los periodistas no saben ¿verdad? lo que van a decir pero hay una orden para que ellos tengan que defender este Estado a como dé lugar son las condiciones que las dan ciertos hombres que han manejado el Estado y que hasta hoy en día siguen manteniendo esta carta magna esta constitución entonces en ese sentido nosotros estamos viendo que cada día no hay un opositor no lo que no sea comunista sino un opositor de izquierda al interior de esta prensa en la cual puedan intercambiar ideas tanto lo que defienden a la estatización como lo que defienden a la privatización ni eso hay entonces por eso es que nosotros de una u otra manera acá tratamos de educar a la sociedad y decirle verdaderamente cuáles son los esfuerzos y qué es lo que está pasando hoy en día el señor Vladimir Zerro nunca ha sido comunista ni socialista nunca lo fue y es bien claro y ¿saben por qué es claro? porque si él como lo dice es marxista leninista variaterista nosotros tenemos que decir acá déjeme el gran Lenin dice no a las elecciones y ya lo dije hace poco por eso sacó una gran obra y el mismo parlamentario el gran Lenin dice no al Estado burgués sino a un nuevo Estado a un Estado socialista y Lenin dice y lo caracteriza y tipifica al Congreso como un establo burgués lo dice Lenin y algo más Lenin sabe cómo califica a las municipalidades como provocas de la burguesía es decir desahuaderos de la burguesía pero ahí está Perú libre participa entonces ¿dónde está el Leninismo? por eso es que la derecha se aprovecha de esto y obviamente a nosotros también para tergiversar y desnaturalizar los postulados del marxismo y del manifiesto pero ahora voy a pecar de inocente para todos los que se ven de la transmisión pero en este proceso que estamos Lord Hyman entonces fue incorrecto que los que nos asumimos dentro del marxismo dentro del comunismo apoyáramos a Pedro Castillo bueno en primer lugar si analizamos nosotros las elecciones tenemos que hacer una apreciación bastante minuciosa a veces yo me pregunto porque durante los 200 años y 8 meses el pobre que siempre vota pierde y el rico gana entonces el problema es de que el Estado sabe a quien inscribe y a todos los candidatos que inscriben tienen que estar de acuerdo con este orden social y tienen que estar de acuerdo con esta carta más grande y ven a cada candidato lo pasan por una radiografía política y ahí ven si un candidato tiene inclinaciones de servir al movimiento popular a las reivindicaciones del trabajador del campesino del minero y es una persona negativa y por lo tanto le crean cualquier cosa para que no postule entonces una vez que el jurado ha escrito a los candidatos ya el Estado ganó ya ganaron los grupos de poder y el capitalismo ya tienen un 80% y ahora para legalizar la expoliación la explotación de los recursos del Perú lo comprometen al pueblo y le dicen tienes que votar y si no votas hay una coacción de por medio ¿cuál es? la multa no puedes hacer una transacción o no puedes movilizarte entonces entonces caramba ¿qué dice la gente? ¿qué dice el votante? ¿pero por qué? y le sacan todos los candidatos que por cualquiera que vote el pueblo va a perder esos son los más de 130 presidentes entonces hoy en día hoy en día estamos viendo que el proceso electoral los que han votado han votado por Castillo para que no pueda surgir el fujimorismo y por qué ese antagonismo porque lo han vivido la década del 90 es decir como un fujimor instauró lo que es el libre mercado y el pragmatismo y eso es lo que le duele a esos cientos de miles de trabajadores que fueron despedidos las esterilizaciones forzadas a las campesinas y cómo se trastocó el estado de derecho de su estado no de nosotros de su estado de ellos se trastocó esos ligamientos es decir las ejecuciones extrajudiciales y todo eso lo conllevó hasta que hoy en día la gente recuerde por eso es que la gente votó como una oposición al fujimorismo y de eso se valió Pedro Castillo y el programa de Pedro Castillo que es un programa del clamor popular hasta hoy en día nadie ha podido reputar ni la prensa ni los grupos de poder y de los partidos de derecha en el Congreso no han tocado ni siquiera un lineamiento en la cual a Castillo lo consagró al sillón presidencial por ejemplo yo quisiera que la prensa cuestione por qué está en contra de Pedro Castillo si Pedro Castillo es la figura política pero detrás de Pedro Castillo hay todo un plan de gobierno hay lineamientos programáticos bueno no hablemos de un plan pero de los lineamientos programáticos y en uno de ellos dice el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS los EGRIS y la tercialización porque eso no lo cuestiona o no cuestiona el otro punto que dice el derecho a la educación básica superior y el ingreso libre a las universidades o el otro punto que tiene el programa que es la nueva ley de la minería la nueva ley agraria etc nada de eso se ha tocado hasta ahora vuelvo a repetir ni un grupo de poder ni esta prensa y ningún miembro de un partido de derecha eso es lo que quiere escuchar la gente por qué cuestionan la persona de Castillo y no al programa excelente excelente señor Jaime y estamos media hora Jaime entonces mire yo de verdad quisiera preguntarle qué opina sobre el régimen de Velasco qué opina por ejemplo sobre lo que han planteado los fujimoristas que dicen que el Perú se ha desarrollado en los últimos 30 años pero el público ya nos queda media horita nos pide temas actuales y justo el último punto que menciona de la minería es importantísimo con el tema de las bambas usted sabe mucho más que yo incluso que el Perú actualmente es el segundo productor de cobre y tiene el crecimiento de cobre el segundo mundialmente estamos en segundo solamente por Chile que bueno han de ser nuestro territorio incluso de Chile ganan más de 300 mil millones esta empresa china la bamba que muchos dicen que China es comunista es otro tema también pero el punto es el siguiente ¿por qué si en Abancay en Apurima en esta región del país se encuentra el segundo yacimiento más rico de cobre del mundo porque existe desnutrición infantil anemia informalidad laboral hermanos compatotas que viven allá porque están en extrema miseria ¿qué opinión le merece a usted y todo este conflicto último que está pasando y el gobierno de Pedro Castillo piensa que está haciendo pues está poniéndose al favor de la comunidad y no es a favor de los trabajadores allá o aquí está sirviendo directamente con este tema que está dando la vuelta al mundo el tema este de las bambas yo dije hace poco que el Perú sigue siendo el carácter semifreudal semicolonial porque solamente somos exportadores de recursos primarios es decir solamente somos exportadores de materia prima tradicionales y no tradicionales ahora bien el producto bruto interno no tiene un déficit fiscal no la tiene ¿por qué? un déficit fiscal sería si más es lo que compramos que lo que vendemos en otras palabras más es lo que importamos que lo que portamos y es más lo que portamos y fundamentalmente en minerales ¿quién es el gran comprador hoy en día? la chica y fíjate hay superávit económico o sea hay un desarrollo económico ¿a cuánto abastece hoy en día estos meses desde 2022? es decir son 15 mil millones 905 de dólares es decir hay dinero pero yo me vuelvo a preguntar no solamente en este año que se viene sino ¿qué pasó durante los 200 años? esta prensa dice que se pierde el diario 100 millones y picos y yo pregunto ¿y dónde están esos 100 millones de años antes de la huelga? ¿quién los utilizó? ¿por qué no se desarrolló a Purima? que sigue siendo como lo dice no caramba un país empobrecido entonces ese es el problema que al comienzo dice que este estado burgués no está para desarrollar a las regiones no está para desarrollar al pueblo este estado burgués es un aparato que sirve a los intereses del gran capital a los intereses de las grandes transnacionales y de las grandes corporaciones en un contubernio para poder saquear los medios de construcción fundamentalmente del campo y esa gente del campo ¿qué hace? tiene que apartarse por la contaminación e invadir Lima invaden los cerros se ponen de apulantes otros se prostituyen otros roban etcétera y Lima está sobrepoblada ya no hay cerros para invadir en un distrito estamos hablando de Lima de la provincia en un distrito según las estadísticas de este estado hay 20.000 motocansis ahora multiplica 20.000 por 40 y tantos distritos solamente motocansis ¿cuántos autos? ¿cuántas custen? ¿cuántos micros? y si Lima es una bomba de tiempo y no lo digo yo lo dice la Organización Mundial de la Salud que una de las ciudades más contaminadas es Lima y ¿qué gobierno se ha ocupado por desarrollar el campo? estamos hablando de 200 años y ahora esos 200 años se la quieren echar no a Castillo eso es lo peor no quieren afrontar entonces vuelvo a repetir Castillo no está en crisis el legislativo no es el estado es decir ellos quieren agarrar del estado solamente dos pedazos ¿cuánto? ejecutivo y el legislativo la crisis es de todos los pedazos la crisis es del estado que ha sido parchado y ya no va más ya no va más necesito un cambio de estado porque no hay ya lo dije una cartera una institución un poder no hay que funcione y la culpa no es de nosotros la culpa no es del pueblo la culpa es de quienes han gobernado para pocas familias para transnacionales estos grupos de poder y obviamente del gran capital que el capitalismo no invierte para desarrollar la sociedad lo estamos viendo el capitalismo invierte para acumular concentrar y super concentrar capitales y es por eso la crisis del capitalismo en el mundo y ahora los grandes economistas del mundo financiero ¿sabe qué dicen los franceses? que la culpa de la debacle de la economía en el mundo es la pandemia es el coronavirus no es mismo es la propiedad privada y el capitalismo porque nunca quisieron desarrollar en el planeta un solo país no hay un solo país desarrollado lo que se han desarrollado son grupos de poder como en Norteamérica como en Alemania Japón etcétera etcétera de propuesta de proyecto de ley que sea en beneficio de las grandes mayorías es más hasta en beneficio del micro pequeño y medio empresario por ese laboratorio vamos a tocar el tema y el otro punto para cerrar sería el tema de pero acá hay volvemos volvemos a la 79 o planteamos asamblea con 70 con eso vamos a cerrar hermanos estamos ya 40 minutos en este momento desarrollando esta transmisión en vivo y en directo con todo el esfuerzo que involucra y con la calidad humana que también está atrás de nosotros acompañándonos de esta manera independiente alternativa buscando la manera de llevar conocimiento agradecimiento a todos ustedes porque nos interesa y porque nos importa estamos juntos con el colectivo incluso los sanautas aquí directamente que ellos están día y noche en la plaza Martín y con Prensa el Pueblo con Mario Prensa el Pueblo también que es un amigo que siempre estamos luchando manos estamos unidos todos acá aunque ustedes no crean atrás de nosotros que no estamos ahora Jaime y acá Pavel que es su padre y a Chayhuasi hay una gran cantidad de compañeros que estamos acá todos de manera desinteresada no voy para ganar para desarrollar maximizar sus gananzas nadie está por un tema capitalista es todo lo contrario y esto demuestra que el comunismo no es un medio ideal sino es un movimiento real como decía Engels que en este momento está luchando por suprimir el orden de codas existentes estamos vivos esto es por lo menos hace que otros escuchen algo diferente a lo medio masivo de prensa que al final por más que estéticamente digan algo diferente en esencia todos defienden a este viejo régimen donde unas cuantas familias elitistas viven a costa de todos nosotros y nos tienen como mano de obra barata y utilizan ese territorio como su feudo para saquear y robar a todos nosotros hermanos también hay una cuenta en Yape una cuenta corriente eso va a ayudar muchísimo a poder financiar si ustedes quieren escuchar más desataciones poder movilizarnos venir el tema del tránsito y todo lo demás hay unas cuentas ahí que pueden apoyarnos seremos muy agradecidos con todos ustedes porque esto es del pueblo por el pueblo y por el pueblo los últimos dos puntos por favor si nos puede esclarecer nos puede dar nuevas luces a este punto número uno que como ve como carácter que papel está cumpliendo ahorita el poder legislativo los autodenominados padres de la patria con esta presidenta María Carmen Alba que ha denominado que el congreso es su casa así le dijo a una presidenta regional esa señora que ha querido quitarle el impuesto al faizán a la gallina de vinea a lomo fino esa señora que se ha ido a España a pedirle a Vox que son obviamente pues los nuevos ahora españoles imperialistas a que venga el Perú a salvar que iba a la OEA a buscar la manera de cómo hacer para que se rechace la voluntad popular que fuera la elección de Pedro Castillo sin quitarle más el tiempo y para escucharlo a usted porque el pueblo quiero escucharlo a usted ¿qué opina de este congreso con todo lo último que ha salido incluso dicen que las fuerzas armadas están aliadas con ellos ¿qué opinas de los gente? hace poco dije que Lenin dijo que el congreso es un establo burgués lo dijo y en la práctica es completamente cierto un congreso como el nuestro es para legislar en función de la mayoría en función del movimiento trabajador del movimiento campesino minero pero acá está el congreso es todo lo contrario legisla en función del poder legisla en función del amo legisla con servillismo a estos grupos como es la sociedad nacional de industrias la sociedad nacional de minería etcétera entonces yo le tengo un respeto como persona a todos los congresistas sin condiciones políticas yo sé que la presidenta del congreso la señora María del Carmen Alba de repente está documentada que Valentín Pañagua un gobierno transitorio de Puente Fujimori de Acción Popular él dijo que esta constitución Fujimorista tiene que ser cambiada inmediatamente Javier Alba Orlandini de Acción Popular familia de usted señora María del Carmen Alba él fue presidente del tribunal constitucional y él dijo que esa constitución Fujimorista era una constitución bastarda lo dijo él yo no sé si usted estará documentada entonces qué es que estamos haciendo con este congreso cuando hay un señor que fue presidente por unos días como Manuel Merino y porque Acción Popular lo conserva ahí en el congreso habiéndose desatado toda una represión contra los estudiantes en la cual fueron asesinados intibraya entonces qué es lo que está pasando y yo digo lo siguiente así como desapareció el APRA por apoyar a Fuerza Popular ahora también lo está haciendo y está siguiendo esos pasos Acción Popular también está siguiendo esos pasos otros partidos que prácticamente en esta coyuntura no tienen acceso en las regiones fíjense lo que ha pasado hoy día en el Cusco oiga no tienen acceso para estas elecciones municipales y regionales ¿por qué? porque el pueblo ya los está identificando en ese sentido yo creo que este congreso no va a servir porque nunca nos sirvió a la mayoría recuerden que el congreso es parte del estado y el estado está en crisis al entrar el estado en crisis todo su aparato cae y por eso cuando yo escucho voces que dicen que se vayan todos y esta prensa le dice todos al ejecutivo y al legislativo todos es aquellos que conforman el estado tiene que irse no solamente el ejecutivo y el legislativo tienen que irse los grupos de poder porque nunca sirvieron a la mayoría tiene que irse esta prensa que siempre le emitió a la mayoría tiene que irse la religión porque siempre le emitió a la mayoría es decir el aparato del estado hoy en día en crisis y obviamente el capitalismo en el mundo en crisis estamos entrando en la recta final de verdad todo el público clareciéndose con la postura que tiene usted que justamente es una postura desde la clase trabajadora acá hoy estamos con pequeños burgueses que quieren venir a parchar el sistema a buscar la manera de ponerle un capitalismo con rostro humano como diría Anca fíjense que los mismos que no son dueños ellos mismos quieren venir a decirnos cuál es la solución para cambiar nuestros problemas y grupos de izquierda que utilizando el nombre de nosotros la clase trabajadora quieren darse como máximo representante pero Jaime hay mucho que hablar pero hay un punto que este sí es picante es crucial porque sectores realmente que quieren un cambio o sea hablando siendo también sinceros y reconociendo que uno tiene que ser humilde en esto que tal vez no sean marxistas pero están por una lucha real para que el Perú sea de los peruanos para la industrialización y demás en fin cuanto a su visión pero hay un sector argumentado y fundamentado que plantea que lo viable para poder recuperar todo lo que vendió Fujimori y demás presidentes que lo prosiguieron a él es volver a la constitución del 79 primero y ya luego estando con esta constitución del 79 planteando la sombra constituyente pero también hay otro sector también documentado argumentado que plantea que no que lo que ahora se debe de pedir es un referendo para que el pueblo peruano decida a través de su voto si quiere o no quiere un cambio de constitución y si plantea que sí como ya sabemos que él lo es que se plantea una asamblea nacional plurinacional constituyente yo sé esa pregunta es bastante complicada hasta para mí responderla las situaciones que voy a dar en mi canal usted por lo menos haciendo hoy viernes 10 de junio 2022 haciendo 8-21 ¿por dónde se inclina? ¿cómo es esa postura? 79 asamblea constituyente en primer lugar la constitución de 79 lo elaboró y estuvo al mando de una tienda política que era el ámbra Víctor Raúl Aya de la Torre y de la never 93 estuvo Alberto Gutimori Gutimori eso no es un cambio hace poco dije que la constitución durante los 200 años y tantos meses no ha cambiado solamente ha sido reformada para servir a intereses de los grupos de poder y del gran capital ahora bien el clamor popular pide un cambio y para hablar de un cambio hay que cambiar la piedra angular de la carta cual es el capítulo económico es decir el artículo 58 59 60 etc y cambiar eso prácticamente creo que eso no lo va a permitir el Estado no lo va a permitir el conjunto del Estado ni la izquierda de repente ¿por qué? porque hablar de un cambio de constitución es lo que hace poco dijiste que se convoque un referendo y de hecho que el pueblo va a decir sí al cambio si es que se aprueba el cambio se instala la asamblea constituyente ahora ¿quiénes van a acudir? los que realmente han discutido en un pleno sus problemas fundamentales por ejemplo el movimiento campesino el movimiento obrero estudiantil barrial convocan una asamblea ¿y qué van a llevar a esta asamblea constituyente? se aprueba proyectos de ley ahí se aprueba argumentos concretos y una vez que se aprueben esta asamblea del campesinado se eligen unos delegados para que lleven esas propuestas y la redacción de la nueva carta magna y ellos asumen la asamblea constituyente igual en el movimiento obrero estudiantil y los grupos de poder también van a participar y ahí se aprueba por mayoría eso no lo van a permitir jamás de los jamases porque van a salir leyes a favor del campesino pobre en la cual el campesino pobre va a controlar la siembra y la cosecha y el campesino pobre de repente va a ser el que maneje la balanza comercial las exportaciones e importaciones y ahí ya estaríamos hablando del desarrollo del país excelente excelente pero caime nos quedan 10 minutos para cerrar con eso terminaríamos la hora que se había pactado previamente y yo le voy a pedir a parso que por favor pueda darnos preguntas las mejores así las la más contundente del público unas 4 o 5 preguntas y con eso ya por hoy cerraremos para que también haya participación de parte pues de la audiencia que son más de 350 personas hay ahorita hermanos 350 más de 350 personas conectadas en este momento y que pasan reproducidos pues este por miles estamos completamente seguros de eso parso alguna pregunta contundente pero previamente hermanos estamos en la recta final por favor si quieren que este tipo de contenido se mantenga firme contundente seguir avanzando tenemos que apoyar hay un yape hay una cuenta corriente apoyen eso va a generar que más espacio más más lugares incluso con mayores también invitados se pueda se pueda dar esta situación porque como ven nosotros acá nadie no nos financia a nadie no estamos acá al servicio de nadie nos debemos al pueblo y somos del pueblo bueno vamos a darle los últimos minutos unas 5 preguntas las mejores preguntas para que Lord Jaime con su sapiencia nos pueda responder en esta oportunidad y con eso ya cerraríamos las 5 preguntas así concretas nomás para que pueda ponerle un par de minutos su palabra final y saludos al colectivo cultural los amautas a Mario Prince el pueblo que siempre está en movilizaciones en lucha porque esto es esta es la red que se está organizando de contención de resistencia a los grupos de poder hegemónicos que manejan las 5 familias que manejan toda la prensa y que han destruido la mentalidad y que han tratado de manipular y que ahora están con miedo porque saben que el pueblo ya encontró su voz su propia voz vamos por eso vamos con el primero una pregunta de público ¿por qué cada vez que el capitalismo entra en crisis se recude a las medidas económicas de Keynes fíjate en el siglo XVIII cuando la burguesía la izquierda comenzó a desarrollar la industria el trabajador que por la burguesía fue transformada de siervo a obrero porque se comenzó con esta con este primer proceso de la industria era explotado por 20 22 horas y es el trabajador frente a eso que comienza la organización sindical surge el sindicalismo y obviamente esto desemboca en la primera internacional a nivel mundial eso esos reclamos y esas protestas lo comenzó a desgastar a la escuela liberal de Adam Smith al producirse ese desgasto de acumulación y de concentración de capitales surge que este planteando la participación del Estado un poco para remozar esta escuela desgastada liberal y es ahí donde el Estado participa sobre esta economía eso también ahora se ha desgastado y ha hecho que se establezca de Vinton Prima el libre mercado en donde prácticamente el gran capital puede penetrar a cualquier parte del orbe para poder directamente saquear dilapidar y contaminar y eso es lo que está pasando en el Perú y en el mundo Siguiente pregunta ¿Quién fue el artífice del Plan Cóndor y por qué se dio en Latinoamérica? el desgaste del capitalismo ha optado en una coyuntura por hacer que el que tenga que poner orden para que ellos puedan seguir estableciendo la propiedad privada sobre los medios de producción y fundamentalmente en la década del 70 es que el secretario ¿no? de la Casa Blanca Kissinger establece el Plan Cóndor ¿qué es eso? de que para callar las protestas populares en Latinoamérica se tenía que recurrir al aparato militar y eso es lo que sucedió en Chile con Salvador Allende en Panamá con Omar Torrijos en Ecuador con Jaime Roldós etcétera etcétera en la propia Uruguay con Otupamar en la propia Argentina con Carlitos María Guela etcétera y eso prácticamente en vez de hacer que el capitalismo crezca comenzó a disminuir políticamente eso es lo que mermó para que hoy en día el capitalismo entre pues en una crisis abrupta la recesión que después de repente en otra oportunidad lo podemos un poco disminuir lo que es la globalización la automatización y la digitalización y obviamente ahora la desglobalización faltan 5 minutos vamos a darle dos preguntas hermano tercera pregunta ¿cuál es el carácter político de Velasco y en quién se inspiró? bueno recuerde que Velasco fue un hombre de la fuerza armada recuerde que Velasco estableció un plan Inca y ese plan Inca tiene lineamientos por ejemplo uno de los lineamientos es la economía pluralista que se ubica en este orden social el segundo planteamiento fue el humanismo que obviamente viene de Europa y defiende la propiedad privada y por último planteó la autogestión que recuerda que en el 70 Velasco viajó a Yugoslavia para traer la autogestión del mariscal Tito de Yossi Gross que es la doble explotación en un estado burgués eso es y por eso es que entró en contradicción con el capital privado y esas contradicciones hizo que haya una orden para que su propia fuerza armada lo liquide hermanos vamos a darle la última pregunta la mejor que tengas ahí Parso para cerrar con broche oro bueno después de la pregunta la palabra final es también lógicamente doctor Jaime hay una pregunta en base a que se genera mucha batabola muchos usodichos ¿no? ¿se debe salir el pacto de San José sí o no? ¿y por qué? bueno en primer término el pacto de San José de Costa Rica llamó a los países que quisieran adherirse a este estatuto a esas sanciones y obviamente a esas disposiciones y el Perú fue partícipe con la diplomacia peruana ¿no? en la cual le dieron lectura y firmaron en 1979 por lo tanto los derechos humanos del Perú que está en toda institución y que está en toda cartera está alineada a un ente superior que es el tratado ¿no? de San José de Costa Rica es por eso que en el caso de Buchimori hay que recordar que el tribunal constitucional está sometido a la corte y es la corte la que decidió el indulto de Buchimori y dijo que eso no procede ¿por qué? porque la corte dice que ello es lo que llamamos nosotros o lo que acá no se quiere decir que es crimen de lesa humanidad y para la corte crimen de lesa humanidad es las ejecuciones extrajudiciales dos las desapariciones forzadas las esterilizaciones forzadas los secuestros agravados y las torturas y eso lo hizo Alberto Buchimori por eso es que se desestimó ese indulto y ahora esos tribunos han sido denunciados ¿pero usted cree que debemos salir de los grupos? ¿por qué se lo reprobó? ya dije no ¿por qué? porque si no se sale entonces acá la derecha los grupos de poder harían lo que ven en gana con las grandes mayorías no más seguro el bonus track como le dicen el extra hay una pregunta de un compañero del público que pregunta ¿qué opina usted de Stalin y por qué siguió el acuerdo de hierro? bueno en primer lugar que Stalin desarrolló el marxismo hay que recordar que Stalin prácticamente tuvo un apogeo eminente porque fue Stalin el que contribuyó a desarrollar el quinquenio es decir la industria pesada en Rusia y es Stalin el que prácticamente le hizo el frente o le declaró la guerra por dos motivos una porque Rusia estaba sometida al zarismo al imperio alemán y dos para que no se estableja la raza superior en el planeta hay que recordar que Adolfo Kille planteaba la raza aria el hombre de dos metros cabellera rubia y ojos azules y el que no tenía esas características pasaba desnudo por la cámara de gas y fue Stalin el que le salió al frente uno para emancipar a su pueblo y dos a todo el globo a toda la humanidad y lo logró porque Adolfo Kille solamente estaba preparado para desarrollar guerras convencionales Stalin al ver que si se sumía a esta estrategia de Adolfo Kille iba a perder Stalin le puso a la fuerza armada rusa la vanguardia es decir el ejército rojo y el partido comunista y eso fue que le planteó una guerra no convencional y una guerra geoestratégica que lo llevó a Stalin grado a la cuestión de 90 años y ahí le fracturó la columna vertebral al nazismo ¿por qué? porque Adolfo Kille nunca se imaginó que iban a ser congelados en Stalingrado tumba del nazismo y fue por Stalin que le devolvió la vida a toda la humanidad es eso bien vamos a cerrarlo ahí hermanos gracias yo soy muy agradecido espero que no sea la última vez yo le doy de verdad mi respeto por el trabajo que hace diariamente en la Plaza Martín por educar al pueblo porque es necesario porque usted no lo viene haciendo ahora sino año tras año con el único fin pues de que podamos emanciparnos como clase y a la vez emancipar a la humanidad acá nos está buscando que sea pues un grupo de individuos que cambiara a este grupo de individuos que saquea el país para poner a otros es todo lo contrario estamos hablando de colectivismo cooperación socialización comunización o sea queremos que el trabajo de todos sirva para la satisfacción de las necesidades de todos eso es básicamente lo que uno pide lo que uno plantea hermanos yo soy muy agradecido con Mario Prens del Pueblo con el colectivo cultural Los Zamautas y con lógicamente Lord Jaime muchas gracias Lord Jaime y antes de despedirme directamente a la cámara del canal ya llegó a su palabra a finales gracias a ti gracias a tu canal digital y gracias a todos nuestros seguidores como siempre nosotros cultivamos la cultura y la verdad siempre haciendo un balance y un análisis del frente interno y del frente externo mis saludos a los compatriotas que están en el África en los países árabes en Europa y acá en el continente americano a todos ellos mis saludos y seguiremos labrando y aportando a las grandes mayorías gracias 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 vamos a ver vamos a ver Gracias.